Así, así, todo bien, y la moseca donde está, que sigue tirando y estas mamas arriba, y el grito a todos los brazos, muy bien, y seguimos bailando. ¡Brigando, brigando, 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 que no haga unillo de amor! Y esas manos arriba Y aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo Muy bien Seguimos bailando Y siguen mirando las mujeres y aplaudiendo No preguntarte No hay problema si las manos levantan Manos arriba bailando Uno, dos, uno, dos, tres Y dos para abajo Y dos para arriba Y en el abadito, manito a los manitos Y dos para abajo